¡Adelante! Y los pescadores del Alto Golfo de California que les decidieron crear una mesa de diálogo para atender de forma integral el problema. La reunión también asistieron las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Marina y la del Medio Ambiente y Recursos Naturales y acordaron formar un plan para proteger a la vaquita. Aunque aún no se presenta el plan y la caza ilegal continúa. Esto me parece increíble. Y lo que les voy a decir a continuación ya lo discutimos aquí y sigue siendo un grave problema. Fíjense que un lobo gris macho fue visto en el Parque Nacional Yosemite en California y aunque pudiera parecer una buena noticia, los residentes del área lo ven como una amenaza. Los lobos grises fueron erradicados de California a principios del siglo pasado debido a su percepción como amenaza para el ganado y su reaparición en el estado ha enfurecido a los ganaderos que dicen que los lobos se han aprovechado de su ganado en tierras públicas y privadas. Sin embargo, pues los lobos están protegidos por la ley de especies en peligro de extinción en California. Los ganaderos están peleando para que se elimine al lobo mientras los grupos de defensa animal lo protegen. No, aquí protegemos a Sergio. Sí, o sea, aquí no podremos, o sea, por más que sea una amenaza, no podemos hacerle a Sergio. Pero yo sí creo que debe haber una especie de control que no sea acabar con este lobo que estuvo en peligro de extinción, cabe mencionar. Ahorita, bueno, digamos hay una repoblación de esta especie, pero sí es una realidad que está matando otros animales. Sí, pero matan animales de ganado. Que no deberían de estar los de ganado. Exacto, exacto. El mayor problema de la deforestación es el consumo de cárnicos, o sea, y bueno, y de lácteos también. ¿Por qué? Porque se arrasan con bosques. Claro. Vean el mapa de los Estados Unidos. Solamente de costa a costa es donde vive la gente. En la mayor parte del centro está destinado precisamente a eso, para el ganado. Para el ganado. Y le quitan terreno a los animales. El terreno que ha ganado con el ganado, ahora los lobos lo están exigiendo. Exacto. Sí, entonces, o sea, ¿cómo? Obviamente por razones económicas proteges a tu ganado, pero por razones ecológicas. Correcto. El lobo. Correcto. Son tierras de lobo y se acabó, no son tierras de las vacas. Pues algo va a tener que suceder ahí, porque sí, la pelea está bastante ruda, a ver qué sucede. Y para todo esto, mejor colorcito, ¿no? Sí.